Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Una de las historias más conmovedoras que aparecen en la Sagrada Escritura es la historia del hijo pródigo. Pero hay padres pródigos, hay madres pródigas, una madre que abandona a sus hijos para irse con otra. Es una locura, los animales no hacen eso. ¿Y cómo es posible que el padre y la madre hagan cosas que no hacen los animales? El diablo se mete entre la pareja, marido y mujer, para abandonar a los hijos. Permita Dios que esto termine en nuestra nación. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.